La construcción de un paso a desnivel subterráneo en la calzada Raúl Aguilar Batres, dirección norte a sur que permitirá conectar con el carril de ingreso directo hacia la 46 calle de la colonia Montemaría y un retorno hacia la calzada Aguilar Batres, dirección sur-norte adecuando sus dimensiones a una sección típica U especial con un ancho de rodadura de 4 metros mínimo en el ingreso y salida aumentando el ancho de rodadura hasta empalmar con el carril de ingreso y salida incluye drenajes, alumbrado eléctrico, señalización, pavimentación, barandas de protección para lo cual será necesario construir un puente que tiene un ancho máximo de 15 metros incluyendo aceras y un largo con curvatura de 85 metros aproximadamente La tipología estructural corresponde a una losa de concreto reforzado que debido a la curvatura U especial de 180 grados tendrá trayectorias simultáneas en dirección radial y tangencial la losa monolítica con vigas perimetrales las que a su vez transmitirán las cargas hacia la subestructura que consisten pilotes de concreto reforzados fondidos en situ la carpeta de rodadura se utilizará pavimento flexible la misma incluye construcción de aceras y bordillos explicó que con este proyecto lo que se busca es poder dar mayor fluidez al tráfico que se genera en esta calzada sin embargo explicó que serán durante ocho meses que se estará trabajando en el mismo para Nuevo Mundo Noticias, Ángel Vázquez